Románticamente escuchas a DJ Gato El Salvador Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío No sé que te olvides de amores pasados Y si andas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame cenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame saber, que tengo tu amor Y que es para siempre, y que es para siempre Déjame poder, hacer realidad Mi máximo sueño, mi máximo sueño No sé que te olvides de amores pasados Y si andas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Con tu silencio, esta vieja habitación Desde que te fuiste, de mi vida Sigo esperando, que el viento sobre a mi favor Y que traiga de vuelta la opción que se robó Y cuantos momentos que vivimos tú y yo ¿Y quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería Que marcharte fue un error Porque tú eres solo para un mí Y una mirada mía caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te vi Enamorado por primera vez Cuántas promesas se han quedado sin cumplir Se han convertido en sueños, sino en vivir Pero sigo insistiendo Pero sigo insistiendo Algún día volverás Y que traerás de vuelta Nuestra felicidad Y cuantos momentos Que vivimos tú y yo Y quién lo diría Que esto acabaría Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería Que marcharte fue un error Porque tú No eres solo para un mí Y una mirada mía caí Enamorado por primera vez Es lo que decidió Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te vi Enamorado por primera vez Tu, no eres solo para un mí Y una mirada mía caí Enamorado por primera vez Déjame de ti, yo, y solo vivo para ti, desde el momento que te vi Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez ¿Cómo te atreves a mirarte así? A ser tan bella, encima sonreír Niña, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos la mujer Entrégate, amor te siento Déjate tu cuerpo, si no sufre mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no puedo más que amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta, que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos la mujer Románticamente, escuchas a DJ Gato El Salvador En el mix, DJ Gato El Salvador Lluvia en el tejado, viento en el bordón Y yo aquí, en esta soledad Cierro la ventana, está frío en nuestro cuarto Y yo aquí, sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión de este gran deseo Amor, no te tardes mucho O ves mi corazón, me llaman Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito, aquí esperando Y cuando vienes tú Loco por sentir tu aroma Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por sentir tu corazón Y matar la pasión de este gran deseo Amor, no te tardes mucho O ves mi corazón, te llaman Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito, aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada, quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza será, y va a volver va a caer, un temporal de amor Y cuando llegues tú, con la ropa mojada De ese momento, acércate a mí, quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece, que tratas de correr, y alejarte de mí, no sabes fingir Mírame, no me pides más, porque tanta vergüenza, tengo mi razón Ya en noches no me sientes, sin alma te entregas Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme No, yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te dejaré Sin guardarme nada que pudiera darte Vi que no es tarde, para hablar de una oportunidad Pero tu silencio, me destruye, no hay piedad A veces parece, que tratas de correr, y alejarte de mí, no sabes fingir ¿Cuál es tu temor, que yo muera de tristeza, es peor que me mientas? Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué, yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué, yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que mis sueños te entregué, yo, que mis sueños te entregué, yo, que mis sueños te entregué Yo, que mis sueños te entregué, yo, que mis sueños te entregué, yo, que mis sueños te entregué El colectivo edición El colectivo edición Y que es gracias a Argentina Patrocinio De la Rota 79 Románticamente, escúchase a DJ Gato El Salvador La de lentes, la pasada de moda La aburrida, la intelectual La que prefiere una biblioteca, una discoteca Es la que me conquistó La que todos tachan de fea Y en el metro no les cede lugar La que es más que una presea para enseñar Jamás será modelo de televisión Porque aún no va a ser anuncios para el corazón Es algo más que apariencia, su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento He venido a parar con una mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz La que ya ni se pinta la boca defraudada de coquetelar La que es más que una aguja para enhebrar Su belleza no suele pintarla al espejo Porque sólo el amor percibe su reflejo Es algo más que apariencia, su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento He venido a parar con una mujer que no soñé jamás No es una estrella fugaz No es una estrella fugaz Es algo más que apariencia, su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento He venido a parar con la mujer que no soñé jamás No es una estrella fugaz Qué buena suerte he tenido en conocerte Y más aún que te hayas fiado de mí Te jugaste todo a nada al quere y medio Pero te juro que no te vas a arrepentir No te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Hay que ser que tú eres todo para mí Nada se comparará contigo Y las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido resumirlas junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derroche Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo No te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podía vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido resumirlas junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derroche Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Ni el gato El salvador Siempre serás la línea Que me llene el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Grimando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño De seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amar casi Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Me sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Sin poder besarla Tan cerca de tu piel Sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Sigo caminando en esta cueva floja Justo tras de tu huella Convertí en sombra Eso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasaron tu mente Si no te culpable Si no te culpable de mi pobre suerte Si no estás despierto Con hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Sigo aquí muriendo Por estar contigo Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré 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 Es como olvidar tu sonrisa Es como olvidar tu sonrisa Es como olvidar tu mirada Es como olvidar tu mirada Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negarme que tú me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que retoma Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Románticamente Escuchas a DJ Gato El Salvador No pede a me ¿Dónde la encontraría Otra mujer? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sorrisas Que en otra sorrisas No vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor El amor Otra no puede haber Si no existe Si no existe Si no existe Me lo inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me falo a mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Si no existe Me lo inventaré Porque Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Románticamente Románticamente Escuchas a DJ Gato El Salvador Con lo mejor De la música romántica El colectivo edición El colectivo edición Es gracias a Argentin Patrocinio De la ruta 79 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 Gracias por ver el video.